¿Tus impresiones después de esta victoria? Bueno, la verdad, muy contento. He jugado un gran nivel esta semana. Hoy, un partido de mucha presión, pero la verdad, pude manejarla y pude sacar el partido adelante, 7-6-6-4, un partido muy parejo. Y la verdad, súper feliz de haber ganado acá en República Dominicana en la tercera edición del Mille Open. Sin duda, un torneo bastante importante para mí, que me lleva al top 100 de nuevo y acá estamos de nuevo. Y queda todavía una gran temporada. Espero terminar con la meta, que es terminar entre los 70. ¿Tu salud estuvo óptima durante todo el torneo? La verdad que sí, sin duda. Un gran físico, gracias a Dios, en óptimas condiciones. Nada que afligir. Ayer fueron dos partidos, dos partidos que sin duda exigen bastante, pero muy bien. Estuve muy bien en cuanto a salud y al físico. ¿Tu humor fue campeón en el 2015? ¿Tus impresiones acerca del jugador de enfrentarte la final? Yo sabía. En el 2015 yo no pude jugar y jugamos la final la semana siguiente en Morelos, donde yo había salido ganado. Yo sabía que era un partido bastante difícil. Sabía lo que me tenía que tener hoy y sin duda salí a dar el 100%. Víctor, Joel Sánchez para Deportes del Día. Ganar en tu tierra, ¿qué significa? Sabemos ganarte de Ecuador, pero aquí, ¿qué especial tiene? Bueno, tiene mucho de especial. La verdad que es muy motivador para mí poder jugar frente a mi público, frente a tanta gente que viene a apoyarme. Eso es algo extra. Sin duda este torneo tiene el mismo sabor que con los ATP que he ganado. Lo he disfrutado. Siento de corazón como lo disfruté en Quito. La cantidad de gente que me apoyó allá en Quito, igual acá. Y sin duda tener un club como el de hoy, repleto de gente donde no cabía una persona más, eso me da una gran satisfacción de saber que la gente sigue el deporte y sigue mi carrera. ¿Cómo dice este torneo que viene para Víctor Estrella yendo adelante? Bueno, nada, descansarme. Mañana tengo una exhibición en el Club Naco y descanso el lunes y seguir entrenando el martes. Sé que el viernes ya estoy saliendo a Quito para jugar el Challenge de Quito y el Challenge de Bogotá. Y ya en dos semanas regresando para jugar la Copa David acá en septiembre y mantener el grupo, que es lo más importante ahora. ¿Ya para qué le digas al pueblo dominicano? A los 37 años, sí se puede. Queremos mucho Víctor Estrella. ¿Cómo te sientes? Yo cada día, la verdad no sé cómo decirlo, pero creo que, como he dicho anteriormente, para mí la edad es solamente número. Pero si te pones a ver físicamente, estoy mejor. Cada día, gracias a Dios, voy mejorando. Creo que todo el trabajo, tengo un equipo de trabajo bastante fuerte. Mi preparador físico estaba acá, es de Santiago, y sin duda tengo un equipo de psicólogos, preparadores físicos, que me han mantenido muy positivo. Y yo creo que esta semana está demostrado una temperatura muy alta, mucha humedad. Mantener el ritmo, el nivel, es bastante difícil y acá estamos como nuevos. No sé ni qué decir, que me siento muy joven, me siento con mucha fuerza y yo creo que por ahora solamente la gente se va a cuestionar de la edad. Pero para mí la edad es solamente número y queda seguir jugando. Muchas gracias. 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 Ahora sí, Víctor, exprésate. Yo sé que lo tuyo es la raquina.